Por sendas de paz, me acompañas, en las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes, aún en los valles, con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía, entre las olas tú, mi ancla firme estás. En la oscuridad, tú permaneces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin. Mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Tu bondad, cantan los cielos, una gran voz diciendo, santo es el Señor. Solo tú mueves, lo inamovible, Dios asombroso. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin. Mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Mi esperanza y quebrantable, eres tú, eres tú. Mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo bajo, eres fiel, siempre fiel. En lo profundo de mi ser declararé. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin. Mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios.